¿Te gusta usar falda jeans, falda vaquera y no sabes cómo sacarle partido? Hoy vamos a estar hablando sobre qué tipo de blusas usar con falda denim. La falda más popular para esta temporada. Y como todos los domingos en este canal, hoy vamos a estar adaptando tendencias. Y vamos a estar hablando de la falda vaquera, la falda de mezclilla, la falda de lona. Esta falda que se ha convertido en la gran favorita, no solamente del verano, sino del 2023. Para todas las propuestas de hoy, vamos a estar usando estas dos faldas de mezclilla largas. Una clarita y una un poquito más oscura. Estas son dos faldas que ustedes ya han visto aquí en el canal. Y hoy les voy a dar ideas de cómo combinarlas con qué tipo de blusas vamos a usar la falda denim. Número 1. Usa blusas de colores neutros. Para nadie es novedad que los colores neutros son nuestros mejores aliados a la hora de crear nuestros atuendos. Con la falda denim, con la falda de mezclilla, podemos echar mano de los colores neutros para facilitar ese momento en el cual creamos nuestros outfits. Y ahí vamos a tener lo que yo llamo el outfit comodín perfecto. Si no son muy expertas a la hora de combinar colores, definitivamente los colores neutros van a ser ese momento del día mucho más fácil. Y no podemos hablar de neutros si no hablamos del negro y del blanco, que son sin lugar a dudas los reyes de la paleta de los neutros. Y chicas, quiero que miren estas dos propuestas, en las cuales llevamos la misma falda. Es una falda denim clarita, ideal para los meses de calor. Y en la primera propuesta estoy llevando esta blusa en negro. Es una blusa con mangas abullonadas, con mangas protagonistas. Una blusa sencillita, pero con un toque que la hace especial. Y la estoy combinando con unas mules en negro. Y para complementar la propuesta, estoy llevando este bolso estampado. Un bolso de rayas en blanco y negro. Y en el siguiente ejemplo, estamos combinando esta falda con una camisa blanca. La camisa básica de nuestro fondo de armario, que siempre les digo, es importante tener. Si a ustedes no les gusta mostrar los brazos o los hombros, pueden optar por su camisa blanca favorita. Con esta propuesta llevo estas sandalias con transparencia, que se han vuelto mis sandalias favoritas de este año. Y como es un outfit bastante sencillo, le estoy dando un toque protagonista también en el bolso. Y lo estoy haciendo con este empalateado. Puedes optar por una camisa, por una blusa en una tonalidad marfil, en una tonalidad beige. Yo estoy usando esta blusa de seda, que han visto muchas veces aquí en el canal, porque es una de mis prendas favoritas. Y hoy la estoy combinando con esta falda denim, en un azul más oscuro. Una falda larga, preciosa, que de verdad estoy usando a diario. Con esta propuesta vamos a repetir las sandalias transparentes, porque ustedes saben que en este canal usamos y volvemos a usar todo lo que tenemos en el closet. Y como bolso estoy usando este bolsito en color nude, este bolsito color piel. Este es un bolso con el asa trenzada, es un bolso sencillo, pero muy bonito. Siguiendo con los neutros, quiero que combinemos esta falda denim clarita con una camiseta gris. Es una camiseta sencilla, básica, no tiene mayor chiste, pero la vamos a usar con unos tenis hermosos, cómodos. Unos tenis que son multicolor, pero en tonalidades pasteles. Un bolsito que ustedes conocen muy bien, es uno de mis favoritos. Lo uso en la mayoría de mis atuendos. Es un bolso pequeño, coqueto, fácil de combinar. Y es que desde el año pasado hemos visto como el color ha cobrado protagonismo en nuestro día. Y vamos a entrar al mundo del color combinando esta blusa morada. Que ustedes la conocen perfectamente porque la uso prácticamente todas las semanas. Y hoy la estoy combinando con esta falda denim clarita. Y como sandalias propongo estas sandalias estampadas. Son unas sandalias desnudas en estampado de flores. Como bolso propongo esta cestita con pompones amarillos. Chicas, si hay una combinación que a mí me gusta en esta vida es el morado con el amarillo. Me encanta la técnica del color blog. Me encanta el contraste entre el morado y el amarillo. Y uno de los grandes protagonistas de esta temporada es sin lugar a dudas el color rojo. Chicas, si hay una combinación con la que no se falla es sin lugar a dudas el rojo con el denim. Es una de mis propuestas comodín que definitivamente les recomiendo. Y con esta propuesta estoy llevando estos taconazos color piel. Chicas, ustedes saben que yo soy amante de los tacones. Y como bolso estoy llevando esta cestita que sé que muchos de ustedes están mirando por primera vez aquí en el canal. Y las que llevan ya mucho tiempo conmigo saben que es mi bolso favorito de todos los tiempos. Es mi bolso con sentido del verano. ¿Y qué les parece una blusa en color naranja para elevar esta falda denim clarita? Definitivamente el color naranja, además de ser uno de los colores de este verano, es un color que da alegría, es un color vibrante. Un color que sé que no a todas les gusta. Y por ese motivo hoy traigo muchas propuestas con estas dos faldas para que cada una elija su color favorito. Y si se dan cuenta estoy repitiendo las sandalias transparentes porque uno de los objetivos que yo tengo en este canal es que chicas usemos todo lo que tenemos en nuestro closet. Y si se dan cuenta podemos repetir, podemos hacer diferentes combinaciones tanto con nuestra ropa como con nuestros complementos. Para complementar esta propuesta estoy llevando un bolsito de verano, este es un bolsito de rafia con detalle en naranja. Y aquí tienen esta propuesta sencilla, fácil de adaptarla, fácil de usar en nuestro día a día. Y como buen amante del color verde no puede faltar un outfit en el cual esté llevando este color que se ha convertido en uno de mis grandes favoritos. Chicas aquí tienen esta falda denim, esta falda jeans con esta blusa de seda verde. Como sandalias llevo estas en color piel, son unas sandalias de tacón cuadrado altas pero 100% cómodas. Y para complementar la propuesta un maxi bag, este bolso estampado en tonalidad menta. Un bolso precioso, ideal para los meses de calor. La siguiente blusa que vamos a combinar es en un rosa intenso. Chicas desde hace ya algunas temporadas hemos visto como las tonalidades fucsia, las tonalidades magenta han cobrado protagonismo. Quiero proponer esta blusa con esta falda denim clarita. Y con este outfit quiero estrenar estos aretes maravillosos que me regaló el chuchi en nuestras vacaciones. Y como hoy es domingo y estamos adaptando tendencias como zapatos, propongo unos en plateado. Unos zapatos metalizados, otra de las grandes tendencias de este año. Para complementar la propuesta estoy llevando un mini bolso blanco, este bolsito que me encanta. Un bolsito blanco sencillito pero muy cumplidor. Y yo sé que no a todas les gustan los colores tan potentes y tan vibrantes. Para ustedes tengo esta blusa en color salmón. Esta es una blusa de lino con botones de madera. Es una pieza que lleva muchos años conmigo en el closet. Como sandalias estoy llevando las sandalias color piel con el tacón cuadrado de la cual ya estuvimos hablando. Y como bolso otro de mis grandes favoritos para la temporada, esta cestita. Chicas es que amo este estilo de bolso. Soy fan de llevar bolsos estilo cesta, bolsos de rafia, bolsos en elemento natural en los meses de calor. Y para las amantes del color amarillo quiero proponerles esta blusa mangasero con esta falda de nin clarito. Chicas el color amarillo es un color que da mucha energía. Es un color potente. Como sandalias estoy llevando estas en estampado de flores con tonalidades moraditas y rosas. Y como bolso estoy llevando este bolso en morado. Este bolso que me ayuda a hacer color block que ya les mencioné. Que es una de mis técnicas favoritas. Número 3. Usa blusas estampadas. Si hay algo muy característico de los meses de calor es sin lugar a dudas el uso de los estampados. Y para esta temporada chicas vamos a estar llevando estampados por todo lo alto. Y quiero comenzar por esta blusa en estampado de flores. Si hay un estampado que se corona como el favorito de los favoritos en los estampados es sin lugar a dudas el estampado floral. Y nuevamente estoy usando mis sandalias favoritas de este video de la semana del mes y de lo que va de la temporada. Para complementar la propuesta estoy usando este bolso de mano en color naranja. Es un naranja potente. Un naranja bastante poderoso. Y me encanta darle ese toque atrevido a mis atuendos. Y por supuesto no puede faltar el estampado de rayas. Y aquí chicas vamos a combinar una de mis blusas favoritas. Esta blusa de rayas que combina el color amarillo con el color azul. Es una blusa que ustedes la han visto mucho aquí en el canal. La he combinado con unos pantalones anchos amarillos. Y también la he usado con jeans, con unos jeans azules. Y hoy vamos a llevarla con esta falda denim azul oscura. Estoy prácticamente replicando el outfit comodín con el jeans azul. Solamente que en lugar de llevar el jeans llevo la falda. Como sandalias llevo las sandalias color piel tacón cuadrado. Estas sandalias que ya les he mencionado que son la comodidad total. Y no puede faltar un bolso. Y aquí estoy apostando por este bolsito amarillo. Que como se dan cuenta es el mismo bolso que usé en la propuesta comodín. Si llegaste hasta aquí es porque te gusta la moda y porque te gusta usar tendencias. Aquí en pantalla te estoy dejando dos videos en los cuales adaptamos tendencias a nuestro día a día. ¡Gracias! ¡Gracias!